Yo quiero ratificar la condición de buena fe con que ha actuado el Director Nacional de la Policía. Lo reconozco un excelente policía, es un gran colaborador y estoy convencido de su buena fe en toda esta situación que se dio. Pero también sostengo como Ministro del Interior que no tengo ningún derecho a condicionar ni al gobierno ni a mi presidente por los accionarios que se puedan dar en el marco del Ministerio del Interior. Por lo tanto, como Ministro del Interior, respaldando a la Policía, respaldando al Director Nacional de la Policía, como Ministro del Interior, he resuelto que vamos a sacar la placa de Castiglioni.